No se pierda el super bailazo del año con la única industria que no contamina, industria del amor. Además, después de una larga ausencia, ¡Los Diablos! Y en su única presentación en Rino, con su cantante original Agustín Ramírez, ¡Los Caminantes! Viernes 19 de septiembre en Mambo's Nightclub de Rino. Boletos de venta en Mundo Latino, Dos Amigos, Soccer City, Tres Amigos de Rino y Sparks, y en boletosaquí.com. Gracias.